Exactamente, Lore. Y bueno, en este momento se está llevando a cabo el velorio de este joven, como lo decía. Sí, la familia quería dar su postura, pedir justicia, pero también sobre todo llamar a personas que hayan presenciado lo que sucedió para poder ahondar en información y llegar justamente a la verdad. En este caso, Luis Peñalba, que es el tío y también el papá, están con nosotros. Más allá de que, por supuesto, el papá está afectado, no va a hablar, pero sí quiere acompañar esta instancia que es tan importante para ustedes y que incluso hubo una manifestación para pedir por justicia y sobre todo información. Gracias por estos minutos en un instante tan sensible. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar y dar nuestra postura. Para nosotros es súper importante que la gente que vio algo, que aporte, que no tenga miedo. sabemos que hay testigos que no quieren hablar, ya los conocemos, hemos hablado con ellos, pero tienen miedo y esto es muy claro en realidad. Si los testigos hablan, se resuelve enseguida porque hay imágenes que son bastante claras y ahora nos avisaron en el informe médico que no fue solo un disparo, sino que fueron dos. Y en el momento de que estaban los testigos, el disparo fue uno solo en la puerta de la casa de mi abuela. Entonces, claramente, en la persecución ya le habían herido de bala. Santiago llega herido a lo de mi abuela y ahí fue cuando lo rematan. O sea, la tesis de los policías de que Santiago supuestamente hizo un gesto de sacar un arma, se cae porque al haber dos disparos en tiempos diferentes, Santiago tuvo que haber intentado sacar la supuesta arma en dos veces. Y bueno, y armas, está claro que no hay. La gente lo vio, la gente vio el cuerpo. Esas personas, por suerte, se animan a declarar. Y bueno, y también quisieron, bueno, se llevaron la moto. Hubo todo un procedimiento que fue muy mal hecho, viste. Ustedes están a la espera, antes de que pasara esto, como sabemos, cambia de fiscalía hoy, pasa la fiscal Adriana Edelman y están justamente a la espera de que hayan otras medidas con respecto a las limitativas que se pusieron inicialmente. Ustedes, ¿qué es lo que piden respecto a estos policías que son los implicados? Sí, nosotros ahora, cuando pasa la nueva fiscal, esperamos que, como se va a investigar más a fondo, porque ya pasa una fiscal de homicidio, que cambie las medidas que tienen los efectivos de estar en su casa con total tranquilidad y que queden presos hasta que se resuelva el juicio final, y todo lo que tiene que pasar. Pero no puede ser que estén en la casa, nos da indignación. Es muy claro lo que pasó y no tiene sentido que estén en la casa. La verdad que es increíble. Ustedes hablan también de otra serie de irregularidades que los preocupan. Claro, hubo bastantes irregularidades. En la llamada a mi hermana le avisan que Santiago aparece muerto en un lugar, en otra calle. Mi hermana viene acá al dispensario, los médicos le dicen que la policía le informa que Santiago apareció ya fallecido. Si ya estaba fallecido en primera instancia, tendría que haber quedado el cuerpo ahí, hubiera llamado a la policía técnica para que venga a contratar algo. Después, cuando vieron que ya habían imágenes, que vino una testigo que estuvo en el momento, vino hasta el dispensario caminando la señora, y le dijo a mi hermana, mirá que lo mataron ellos, yo lo vi, esto y lo otro. Ahí empezaron a cambiar las versiones. Se fueron a levantar la moto, la moto estuvo paseando por el cerro, 5 y media de la mañana, casi 6. Estaba cerca de un hábitat allá que la vieron. O sea, ellos estaban intentando desaparecer la moto para decir eso. Un ajuste de cuenta apareció ahí, pero la verdad que con todas las cosas que fueron apareciendo, tuvieron que cambiar de versión e intentaron decir que Santiago tenía un arma que es totalmente falso. Ustedes insisten en la importancia de que los testigos hablen, recordarnos cuál es la zona, cuáles son las vías justamente para que si alguien, pensando justamente en esto que ustedes reclaman, decide hablar, pueda hacerlo también de una forma segura. Claro, sí, nosotros, la gente, o sea, lo principal, lo que hay en las cámaras es en Gibraltar, en la calle Gibraltar, Santiago Cae en la esquina de Japón, y todo sucede entre Berna y Japón. No sé la calle anterior cuál es, pero no recuerdo la que es paralela. Pero la gente que estaba ahí es gente de Gibraltar. Habían dos personas, justo en la esquina habían dos personas. Uno de ellos se animó a declarar, la otra persona no. Y después un vecino tomó una filmación desde adentro de la casa, que también no se anima a declarar, pero hay que ir a la fiscalía y declarar, o comunicarse con nosotros, y las garantías tienen que estar. No puede ser que la gente tenga miedo de declarar por represalia de la policía, eso no puede pasar. Vecinos autoconvocaron una marcha en la jornada de ayer, los invitaron a ustedes, asistieron. Me comentabas que seguramente eso siga sucediendo hasta que se llegue a la verdad. Sí, claro, por supuesto. Esto fue la primera. Ahora vamos a despedir a Santiago a la una. Salimos de acá, de Bordino del Cerro. Y bueno, de acá en más, ahora lo que vamos a tratar de hacer es que se haga justicia. Vamos a pelear por todos los medios que podamos, hacer las marchas que tengamos que hacer hasta que se condenen a los culpables. Gracias por estos minutos a ambos en un momento tan complejo. Y bueno, por supuesto, vamos a seguir atentos. Yo quería decirte que quiero creer que no hay más policías involucradas en esto porque sería horrible y que la gente que pueda colaborar será agradecido para esto y para muchas cosas más porque no hay que esconder, no hay que ocultar, porque si no la policía, bueno, entre comillas, va a hacer lo que quiera en las calles. Y quiero que cambie esto. Mucha gente, mucha gente quiere eso. Muchas gracias. Gracias a ambos. El abrazo también para la familia. Y vamos a seguir atentos al desarrollo de esta información que, como decíamos, este caso hoy pasa a la Fiscalía de Homicidios de la Fiscal Adriana Edelman y seguramente de esta forma se retome toda la investigación y haya avances en las próximas horas. Volvemos con ustedes a Estudios.